Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live comentario en Call of Duty Black Ops 4 Estoy con Pancho, voy a cogerme rápido a battery, que tal estás Pancho, coméntame, coméntame que tiempo tenemos ahora mismo Las 3 y 48 de la madrugada No, me refería al tiempo, a la climatología Las 7 y 27 o no Eso está mejor, eso está mejor, bueno chicos Te echaré de menos en dejar vuestros likes Eso es, ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta, vamos a intentar llegar a mil likesitos en este vídeo Y vamos a por un nuevo, a ver, voy a cambiar de clase, eso sí Me voy a poner la Rampart 17 Que hace un montonazo de tiempo que no lo utilizo, creo que de hecho solo tengo gran calibre puesto Y la mirilla, pero bueno, no pasa nada Vamos a por la, Ángel, bueno, vete, vete ya No, no, vete, vete ya Vamos a la B Que ya estaba Jaime conmigo, ¿Jaime se llama? Sí, Jaime de Barcelona Un saludito para Jaime si está viendo este vídeo, lo dudo bastante Porque estos vídeos no los ven, y mi madre Porque están en el modo restringido, Ángel El modo restringido Sí, sí, muy rico Me encanta que restringan Lo que mereces ¿El qué? Lo que te mereces Es lo que me merezco, cabrón Te puedo disparar, hay fuego aliado ¡Joder! Sí, es que ha aparecido otro Apareció de Gapoint De hecho, no, te iba a decir, pero cómo te ha matado si lo he matado bastante rápido, la verdad La B La B, espérate que tengo la granada esta ¿Dónde está este? Vale Muerto ¡Uh! ¡Qué bien! Mira, está tumbado, descansando, Ángel Es que esta gente va sobrada, ¿eh? Descansando y todo durante las partidas Durante las lobbies Qué raro que todavía no hayan ido a por la A Ahora irán, ¿eh? Por haber, a ver, a ver Joder No, si en la B estaba Me acaban de matar ahí ¡Defiende, Ángel! ¡Defiende! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Wow, wow! ¡Corre! Cuidado que se te enredan las rastas, Ángel Que llevas rastas, tu especialista Mira, están dando la vuelta por aquí Voy a esperarles A ver si puedo Joder Pensaba que me mataba, ¿eh? Te lo juro Vale Me matan por atrás No Vale Vale, estoy eliminando Otro más por aquí ¡Uh! Todo lo que viene por ahí Eh, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Pero qué juego es este, tío? ¿A qué estamos jugando? Esto se llama Call of Duty Operaciones Negras 4, Ángel Llamada a las armas Operaciones Negras Cuarta entrega ¿Cuarta entrega? Sí ¿Qué, qué, qué? Madre mía, me ha dado miedo ese Firebreaker Tenía una skin Bastante resulona, ¿eh? Está muy desafiante La que llevo yo de battery es de... De Halloween, creo que es Vale Profet destruido No ha aniquilado, ¿eh? Bueno, no sé dónde están No lo sé ¿Son cinco, en serio? ¿Por qué no lo veo? Yo creo que están agazapados ¿Puede ser? Todos tienen puesto lo de... Lo de nuke Pero nadie se la va a sacar Si no se mueven Eh... Ah, pero que tienen... Hostia, tienen lo de nuke O sea, que estos posiblemente Estén un poco... Un poco obesos, ¿no? Que se les suele decir Sí, pero no lo parece Porque no hacen nada Vale Ya está, tenemos C de nuevo, Ángel Está todo controlado Tranquilo ¿C de gato? ¿C de gato? No Eso sería cat Sí ¿De cat? De cat woman Eh... Uh... Uh, chili ¿Qué ico? ¿Qué ico usado de Colossus, Ángel? Bueno ¿Qué ico? Vale, han tomado... La B, la B, mierda Nada, por detrás Si es que lo sabía De hecho, no sé ni por qué me he asomado Primera la B Soy ridículamente estúpido Vale, de momento vamos 61-42 Tenemos margin Ángel ¡Joder! Con el firebreaker ese ¿Eh? Muerto Sí, que te dan un traje encima Que flipas Sí, sí Mola un montón, ¿eh? Realmente No Me mantan por atrás ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, esta partida la podemos ganar ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé No te conozco, Ángel He dicho tu nombre Joder, no me puedo tumbar Pero por intuición Vale, va por aquí Va el tío por aquí A ver si se lo encuentra Uh, lo ha... Uf Vale, vale, vale Eh... Vale, me meto a la B Me meto, me meto, me meto Me voy para atrás Me matan por atrás Mientras mi compañero Se queda mirando Como un subnormal Eh... Yo he tenido un lapsus aquí Radísimo ahora mismo Me matan por detrás Sí, sí No, es que No sé qué me estaba pasando No sabía qué hacer En la partida Te lo juro Ahora sí que me ha dado Un lapsus ahí De los buenos Sí, sí Tienes que tirar ya del gameplay Porque tú no tirabas Hay que tirar de la carreta, Ángel Pero cómo me mata tan deprisa ¡Pero vamos! ¡Es posible! Ala, por esperar Con la mirilla metida ¡Chu! Guarrindongo Guarrindongo Que subir y que subir y Déjame en paz, hombre El coche es eléctrico Me da mucha rabia, ¿eh? ¿A ti no? Normal Yo lo tengo puesto ahora mismo ¿Pero no te comprarías uno En la vida real Para electrocutar a tus vecinos? Claro ¿Por ejemplo? Vale, pillamos B Pillamos B Entramos Yo con ganar esta partida La, la 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 victoria está bastante cerca Relativamente hablando, Ángel Vale ¡Hostia! ¡Que te la he pegado a ti! ¡Madre mía! ¡Que te la había pegado a ti, Ángel! La granada y has venido hacia mí, ¿sabes? ¡Oh, que casi te mato, eh! ¡Sí! Me he acojonado Digo, no, no vengas hacia mí Vale La primera partida Bueno, primera ronda 100 a 74 Creo que ha sido Ese firebreak De verdad, mola un huevo, eh La skin que lleva Eso sí, es más cantosa ¡Madre mía! 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 ¿Cuál es esta, concretamente? ¡Uf! Revienta, eh Revienta mucho Bueno, venga Pues vamos a A por la segunda ronda A ver A ver qué tal Yo voy a C, Ángel Si quieres venir Aquí te espero Con mi escopeta Con mira lowe ¡La lowe! Cuidado, cuidado, cuidado No, no tengo Ahora soy battery Ángel ¡Mierda! No soy la zero ¡U, A, V! ¡Joder, tío! No te escabullas de la muerte, hombre Eh, a ver Perrito, ¿dónde está? Olisquea, Olisquea No han tomado la ángel Me meto a la A, ¿eh? 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 ¿Pero qué haces tú ahí? Ya apuntándome Estoy tomando a A Compañeros, venid Venga, Jaime, ven Run ¡No! Nos mata a los dos Qué asco, tío A ver Voy a dar toda la vuelta ¡Joder! Menos mal, tío Pensaba que me reventaba Te lo juro Y otro por la... Me he suicidado, creo Pero bueno, no pasa nada Estoy contento Es que me he puesto muy nervioso Vale, a ver I'm fine, I'm fine ¿El quién? I'm fine, I'm fine Vine buscando cobre Y me llevé cobalto ¡Joder! Ni una bala, ¿eh? Ni una bala No sé qué me pasa Me tiemblan las manos, ángel Estoy nervioso Te dije que no era buena idea, ángel Hacer el récord De tomarnos 70 litros de Coca-Cola ¿Qué pasaría si te tomas 70 litros de Coca-Cola de una? Pues nada, bueno Hombre, ya Eso más o menos llego a intuirlo Pero... A nivel organismo ¿Qué pasaría? A nivel olfativo tampoco Si es que te pasaría Vale, a ver Bueno Ahí tenemos margen Mi nariz es muy grande, ángel Muy grande y grandiosa Las dos cosas Vale Bueno, a nivel de puntos vamos bien 131-94 Creo que claramente llevamos la delantera, ángel En esta partida Y pueden hacerlo bastante bien Los chicos del... Del guapin team Deberíamos hacer un equipo de eSports, ángel Llamarlo los guapines ¿Sabes? ¿Los guapines? Yo creo que sí Yo creo que tendríamos a lo mejor sponsor de... Sponsor de matar Mira, 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 mira Que los mato a todos ¿Qué has tirado? Hellstorm No has matado ni a uno Ni a uno Ni a uno Joder, ángel Había apostado todo mi dinero para ti Se suma por ahí No se suma a nadie Vale Uf So concentrated Como el zumo Como la pulpa ¿Te lo has sacado? Sí ¿Te has sacado el... ¿Qué pasaba aquí? ¿Te había salido algo? No No sé Estoy flipando un poco Me he puesto muy nervioso Me había puesto muy nervioso, eh Por un momento Te lo juro Había visto como si hubiera un jugador ahí Justo encima de nosotros, ¿sabes? ¡Uh! Nivel 42, ángel Llevo una racha bastante larga, eh ¿Como mi nariz? Me siento un poco... Me siento un poco puto, amo Tan larga como... Se lo mata a golpe Cuida, cuida, Jaime Jaime, Jaime ¡Que te matan! Y a mí también ¿Será Jaimito? ¿El de los chistes? Sí, sí El de la smoke ¿Qué viste? ¡No! Me mata Espera Por el otro lado En verdad se le ha liado mucho, ¿eh? A esta gente ¿Cuánto más? El puto amo de la partida ¿Cuánto vas? Yo 21 a 18 28, 14 Bueno, bueno Tanto no es, ángel Es el doble nada más, tío Hasta que no llegues al triple Por favor No hagas ese tipo de comentarios Porque bajas... Bajas el glamour Del... Del gameplay Normal El glamour El me out El foa Vale Otro más Lo habéis visto Todos lo habéis visto Está tocado Tiene miedo Ese tiene miedo ahora mismo Vale Ha muerto Ha muerto porque iba con el francotirador ¿Se la ha jugado? Ha fallecido Falleció de repente Vale, van a venir por C Por C, por C, por C, por C ¡Ay! Que me quedo atascado Sí, sí, sí Por C ¡No! Que no puedo subir Me está rayando mucho ¿El micro? Sí, ah Yo lo tengo silenciado No sé ni cómo Porque no lo he silenciado Pero bueno Es el único guiri que hay ¡No! Cago en todo ¡Ay, Dios mío! 24 a 19, Ángel Increíble Increíble Está bastante bien Está bastante bien Para jugar con los pies Eso es algo que no había comentado ¿Verdad? Camuflaje patrulla, Ángel Increíble Incredible thing ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le ha dado muy nervioso Le ha dado un lagazo muy extraño Menos mal que vamos a terminar ya la partida Venga, Ángel Terminalo Terminalo con un trixot Un trixot ¿Dónde está ese? Me ha matado Me ha matado No sé dónde está campeando el chaval Me va con el ajo Es mi super impreg... No sé qué ha pasado Te lo juro ¿Impregnado? Vamos, vamos, vamos Rápido Toma, lanza, lanza, lanza Vamos, vamos, vamos Ahí está Alguno mataré ¿No? ¿Nada? No pasa nada ¡Oh, uno! ¡Oh, toma! Las he tirado por tirar Te lo juro Pues se ha comido alguien Pues alguien se la ha comido Bonus por partida 2.513 Increíble Increíble ¿Quién es este? Yo... Josefx Es un poco como... Josefx Es como una fusión así De Ángel Sánchez ¿Ha hecho un colateral ahí, eh? ¿Ha hecho un colateral? Sí ¡Uh! Mira, ese lo ha matado Estaba electrificado Ángel, le ha matado Para que no sufriera Este era muy malo Ese era muy malo Porque me lo he encontrado Yo varias veces Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que como siempre Podéis dejar vuestro like Esito Vuestro me gusta Para que sigamos subiendo Vídeos de este estilo Tenéis el canal de Pancho En la descripción Podéis suscribiros también A mi canal Si todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima